Carlos Bonilla es el ministro de vivienda y de repente se ve arrastrado a un escándalo. Quiero que me acompañen en esta reflexión que es muy personal en torno a este tema, porque he identificado dos aspectos, uno estrictamente burocrático y otro que me temo es de índole personal de cara al, digamos, al incumbente en cuestión. Según el Banco Central, en una aclaración que envió al periódico El Diario Libre, esta entidad del Estado había hecho de conocimiento público el interés de liquidar esos terrenos donde está el canódromo, por valor de 298 millones de pesos. Hasta aquí estoy, repito, citando al Banco Central. Dice a su vez que las ofertas o propuestas se hicieron de conocimiento público a partir del año 2017 y que era la entidad misma la que estaba fijando el monto de los 298 millones de pesos y que no se correspondía con una oferta del sector privado. También se hizo una publicación en el año 2019 y es finalmente en el año 2020 cuando se concretiza una venta a la empresa CBS Development por el valor que exigía el banco a través del COPRA, que es una especie de entidad que se encarga de liquidar, entiéndase, poner en venta bienes o propiedades que tiene en sus manos el Estado Dominicano. Hasta ahí todo bien. Luego viene el tema, entre comillas, de conflicto, que es cuando se concretiza la venta en el año 2021, en octubre de ese año, cuando ya Carlos Bonilla era ministro de vivienda. Y aquí voy a cerrar la línea de tiempo que nos ofrece el Banco Central en su versión, diciendo que lo que se dio en octubre del año 2021 fue simplemente una solicitud de cambio de nombre de la entidad que había comprado, había comprado o adquirido los terrenos del canódromo, en donde supuestamente la información que ha trascendido es que se va a construir un complejo habitacional. En efecto, recordemos que esa zona, que es la monumental con República de Colombia, hay varias constructoras que han llenado eso de residenciales, entre ellas, por ejemplo, Constructora Bisonó, por solo citar una de las más conocidas, Elvin Castillo, hace una propuesta que nos parece interesante en el rumbo de la mañana, que es básicamente que el Estado podía quedarse con esos terrenos y hacer allí algo de utilidad más pública de cara a toda la comunidad de ese sector. Por ejemplo, digamos, trabajar el tema del tránsito en esa zona, construyendo cualquier tipo de, digamos, de edificación que ayude a agilizarlo. Ahora bien, culmine con la línea de tiempo que nos ofrece el Banco Central en su versión oficial. Vamos ahora con lo político. Vamos ahora con el juego de poder, con lo que no se dice en los medios y que es en verdad, digamos, lo que determina las cosas de las que usted y yo nos enteramos. Esto es política. Y a mí lo primero que me pareció curioso fue que esa venta se cerrase días antes, digamos, de la toma de posesión. Porque si bien es cierto que las elecciones no fueron en las fechas normales, recordemos el cierre y todo eso, pero sí es cierto que en efecto el tema aquel del 16 de agosto como tal o la fecha en la cual el gobierno asume y se da el ritual de nombrar nuevos funcionarios, eso sí se mantiene intacto. Y oigan esto, ¿cómo es posible, uno se pregunta, que una persona que finalmente resulta ser funcionaria al mismo tiempo, días antes de que se dé el cambio de gobierno, resulta su empresa beneficiada con un bien del Estado? Ojo, aquí yo no estoy, digamos, acusando a Carlos Ponilla de nada. Fíjense que simplemente me he mantenido en la línea de tiempo de todo, porque en efecto una empresa de la cual él era propietario, entérate, por lo tanto él resultó beneficiado con una venta de un bien del Estado a días antes de asumir el poder el gobierno que lo nombró ministro a él. ¿Y por qué digo todo esto? Porque con toda probabilidad Carlos Ponilla ya en la fecha, porque fue días antes de, ya para esa fecha, él estaba seguro de que iba a ser nombrado. Y si no estaba seguro, estaba como todo buen activista político o persona que invierte tiempo en política, estaba cabildeando su nombramiento, una de dos. O sea, que él sabía humanamente, sí o sí, que en algún lugar el presidente Luis Abinader lo iba a nombrar o tenía a alguien, un intermedio, cabildeando con el presidente, sugiriéndole al mandatario dónde podía colocar a Carlos Ponilla. En todo caso, no podemos afirmar que él sabía que iba para ese ministerio. Sería, digamos, aseverar algo sin necesidad. Ahora, sí sabemos que él iba para el gobierno. Bueno, entiéndase que él se sabía que iba a ser funcionario. Y quizás por eso, quizás por eso, la premura de concretizar la venta, cuando ya también se sabía, para esa fecha de agosto, antes de que Héctor Valdés Alviso iba a seguir en el Banco Central. Ya para los primeros días de agosto, ese tema de si Valdés Alviso se iba o se quedaba, ya eso se sabía. Se sabía que él se quedaba, que iba a ser ratificado. Entonces, ahí tenemos dos datos que son claves para entender esto. En función de esos datos que he dado, que son sólidos, yo me permito, digamos, de mí hacia ustedes, llegar a la conclusión de que ahí lo que se dio fue un amigo, abogado, mira, ese tema hay que cerrarlo ahora. Hay que cerrarlo antes de que te nombren ministro. Habla con quien sea, no sé si Valdés Alviso, I don't know, pero cierren eso ahora. Y por eso se concretiza la venta de una persona que había hecho campaña política con el partido opositor al que iba a entregar. Y ese es otro dato clave que revela que ahí se dio una acción interesada para cerrar ese tema. Esa no fue una venta de que, ah, mira, aquí está fulano y la empresa tal, que es la que mejor califica. Eso no fue así. Tenemos a una persona que se benefició, y digo se benefició no por mal, sino porque si él estaba ofreciendo ese dinero era porque él entendía, o su empresa, que se iba a beneficiar con esa compra. Pero la misma se dio en el gobierno del PLD en sus últimos días. Pero se dio sabiendo dos cosas, que yo voy a ser ministro y que la persona que decide arriba, que es ante la cual el copra despacha, porque el copra depende del Banco Central. Es Héctor Valdés Albizu. Él también se queda. Tengo que moverme para hacer eso ahora, antes de que me nombren. Y eso es lo que explica, señores, por qué se cierra esa operación días antes de que él entre al gobierno. Explicada la primera parte. Lo segundo es lo que dice el Banco Central que se da porque lo que se dijo inicialmente fue que la venta se concretizó finalmente en octubre del año dos mil veintiuno cuando ya evidentemente Carlos Bonilla tenía meses siendo ministro de vivienda y que esto entonces era una transgresión clara a la ley en cuanto a la ética o el código de ética por el cual se debe regir un funcionario público, porque él era funcionario y una empresa de él cerró una venta. Entonces, los abogados de Carlos Bonilla pudieran decir, pero es que esa venta se cerró en agosto del dos mil veinte y lo que se hizo en el dos mil veintiuno, dos mil veintiuno, fue sencillamente algo meramente burocrático. Bueno, pues Mario Herrera muestra documentos en mientras tanto radio en donde se comprueba que la susodicha venta se concretizó en octubre del dos mil veintiuno. Ahí en teoría él tendría problema. Pero entonces el Banco Central sale a decir que lo que se dio en octubre del dos mil veintiuno no fue una, no fue un cierre de venta como tal, sino que la empresa CBS Development le solicitó al Banco Central que actualizara un nombre que tiene que ver básicamente con el cambio de, a su vez, de nombre de la empresa. Eso es lo que dice el Banco Central en la nota aclaratoria que envía a Diario Libre. Ahora, ¿qué es para mí lo que con toda seguridad ocurrió? Para mí, ¿eh? Aquí lo que vemos es a un individuo que sabe que va para el poder y que casualmente hay un tema que él tiene pendiente y que él decide cerrar a como dé lugar antes de que se dé el cambio de gobierno y él sea nombrado como en efecto ocurrió. Pero como esa operación se dio con la premura para impedir que el asunto quede irresoluto ya para cuando él sea ministro, cosa que él sabía. Entonces, esa misma premura de cerrar eso en el momento dejó algunas grietas y fisuras que luego se trató, digamos, de, por así decir, de resolver en el camino. Somos dominicanos. Aquí nos conocemos todos. Aquí sabemos que hacer las cosas a la brigandina con el tiempo arriba es muy propio de la cultura del dominicano y eso es lo que yo veo que ocurrió aquí. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Bueno, si esa venta no se pudo cerrar bien justo antes de, él tenía que dejar ese tema en el aire. O, una segunda jugada era, mucho más arriesgada, postergar su nombramiento en el gobierno hasta un año después y cerrar esa venta iniciado el gobierno aprovechando su influencia y luego de que la cerrara, pues, seguir con lo pendiente que era ser nombrado. Pero, Carlos Bonilla se habría ido a más. Entonces, cerró el negocio, se la jugó y al mismo tiempo esperó su nombramiento desde que entrara el gobierno. eso fue lo que ocurrió para mí y eso fue lo que lo arrastró a él, a este escándalo y también quizás innecesariamente al presidente mismo. www.controlandoelegido.com con Eddie Olivo a la cabeza. La diáspora de República Dominicana se informa de lo que ocurre aquí y la de aquí y lo de allá porque tenemos un crossover con los contenidos de Impolíticamente Correcto y todos nuestros canales en www.controlandoelegido.com con su CEO Eddie Olivo a la cabeza. Señores, tenemos el estudio de Resorte Media ya habilitado para todas aquellas personas que quieren hacer sus podcasts audiovisuales. Escríbannos al 829-741-361. Tenemos la calidad óptima al precio, los paquetes más competitivos del mercado. Escríbenos al 829-741-361. También tenemos asesorías para que aprendas cómo indexar tus contenidos correctamente. Escríbenos 829-741-361. Es el número directo de Resorte Media. Hay algo que el presidente Luis Abinader debe copiar de China. Ahora que en el país se ha aprobado el tema de la quinta dosis de cara a fortalecernos contra el patógeno. Señores, en China acaba de ocurrir algo que incluso para mí ha sido sorpresa. En China han eliminado de golpe y porrazo como se dice por ahí todas las medidas restrictivas de cara al patógeno. Ya en buen dominicano no van a bregar más con el asunto aquel forzado, el tema de los confinamientos, etcétera. ¿Pero por qué? Bueno, porque la población se revolteó a un nivel que el gobierno tuvo que dar marcha atrás. y si el país donde existe actualmente el estado más totalitario del mundo se ha decidido dar marcha atrás con este asunto en su totalidad a un nivel cero, eso es un indicio entonces de que en el resto del mundo, sobre todo cuando el mismo Anthony Fauci admitió recientemente que él recomendó en Estados Unidos el tema de los lockdowns como se le llama los confinamientos y el cierre masivo porque él se inspiró en el modelo chino. Esto dijo Fauci entonces estoy diciendo todo esto porque conozco la naturaleza alarmista de mucha gente en nuestro país y a esa gente yo le digo que miren hacia China miren lo que ocurrió en China un país con estado totalitario y evitemos que en República Dominicana se dé algo igual sin necesidad porque ya ese mismo país nos sirve de ejemplo nos sirve de elección yo espero honestamente pero en verdad que el presidente Luis Abinader que con toda seguridad está al tanto de lo que estoy revelando a ustedes o diciendo porque ya eso es noticia que si usted la busca en la sección de geopolítica la va a encontrar yo espero que el presidente diga no sobre este tema evidentemente hay que tratarlo de otra forma entonces el presidente debe copiar eso de China aunque él levantó en su momento todas las restricciones por un pique que cogió con el ministro de salud pública y con la misma Raquelita Peña pero China el gigante asiático está ahí ahora que las relaciones con ese importante país en el juego geopolítico se están volviendo a restablecer a raíz del error que cometió con nosotros la administración de Joe Biden y el partido demócrata no debemos dejarnos guiar digamos por esto del tremendismo del alarmismo tenemos que seguir la senda que hemos estado transitando hasta ahora y lidiar con esto pero tenemos que aprender una vez más o que nos quede ya como lección aprendida que la economía no se puede sacrificar euros y yo no 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 CC por Antarctica Films Argentina